Hola chicos, acabamos de aterrizar, hemos llegado desde América y ya caímos acá en la gran Europa, en los Netherlands, en la gran Holanda y estamos listas con molino y todo para hacer la revisión del segundo capítulo de la segunda temporada ¡Hermana! Así es, hermana Menos mal que no vomitaste en el viaje, ¡qué buena! Ay hermana, sentía como que un poquito de náuseas, el viaje fue un poco pesado, pero mira, aquí estoy íntegra Es una semana más, llega el momento del mini reto de la semana, le dan 30 minutos a las perras para que se pongan en un drag Obviamente no podemos tener expectativas muy altas con 30 minutos Claro ¿Ese mini reto fue algo innovador? No, lo hemos visto millones de veces ¿Nos divirtió? Sí Sí Repitan con nosotros todos Yo me cagaba, el chorro Fíjate que estuvo divertido, la verdad, no es por nada, se me hizo bastante divertido, se me hizo bueno Hay como muchas cosas con las participantes, ¿sabes? Desde el episodio 1, o sea, ya tengo como una idea de la personalidad, de quiénes son Sin embargo, bueno, en este episodio número 2, como que reafirma un poco más, este, para mí, como que voy a ver de cada una de ellas, ¿sabes? Ajá, de los resultados, ¿estás de acuerdo que haya ganado The Countess? Pues, fíjate que hubo varias que me gustaron, que se me hicieron como buenas, pero pues al final de cuentas, pues es la foto, se veía muy bien la condesa, ¿eh? Se veía muy bien en la fotografía que nos mostraron de ella, que fue la mejorcita, y sí, sí me gustó Estoy totalmente de acuerdo, qué foto tan perra, también, tal edición, tú no sabes, porque al final nosotros no vimos, de todas las fotos que le hicieron a cada una, cuál tuvo una foto buena, y cuál tuvo una foto mala Pero bueno, de las que a ellos les salió del voy a mostrar, es verdad que ella era la más perra, qué linda se veía, es que hasta las demás se quedaron muertas, se lo tuvieron que reconocer, y celebrárselo, se lo dijeron, war, bitch, war En fin, entonces, el reto principal de la semana, ella, tú sabes, también otra cosa que ya, en décima vez que vemos, la fucking costura, un reto de diseño, con objetos, en este caso, poco convencionales Empezamos, hermana, porque la temática era, camping, couture, ivy, ay, no sé, mira, el rostro me gusta, el rostro se me hace bien, se me hace bonita En cuanto a la pieza, no me gustó tanto, no la sentí como algo, como tan original, sobre todo la parte de arriba, siento que la parte de arriba ya no le alcanzó el tiempo Y nada más se lamentó, se la acomodó, se la amarró, porque yo no vi ahí como una reconstrucción, sabes, una readaptación para Porque la espalda estaba tal cual, como si fuera la esta colchita, o sea, sin hacérsele nada La parte inferior sí se veía más trabajo, obviamente, pero aún así como que no era como algo tan sorprendente, ni tan innovador Lo sentí un poquito bastante amateur, por así decirlo, ya como trabajo final A mí no me gustó el maquillaje, a mí no me gustó el pelo, a mí no me gustó la propuesta, ella casi no trabajó nada, ella utilizó todo y no lo transformó Lo pegó uno con otro y dale, y sí se veía bastante messy, se veía como all over the place, era un asco, la verdad Yo la dije, esta mujer se tiene que ir a la verga, ya basta Pero bueno, sí, muy mal para mí My little pony Fíjate que ella me gustó, en ella dentro de todo alcancé a ver algo pues distinto, un poco más trabajado El cabello, el cabello sí me gustó de ella, en esta ocasión, ese tipo de peinados me gustan mucho Sabemos de dónde viene, saludos a Wigby's, lo amo Y la verdad es que creo que estaba bien, estaba bien aterrizado, me gustó, propuesta, maquillaje lindo Ella sí me gustó bastante, fíjate A mí ella me encantó, fue una de mis favoritas Lo único que me molestó es que se veía todo bien estrujado Pero teniendo en cuenta que es como una goma, como un material de esto casi de casa de campaña O hasta de los que se hacen incluso las pelotas de jugar en la playa Ese tipo de material, de los que son inflables O sea, de qué manera tú puedes quitarle, tú sabes, las líneas, las rugas La textura, claro Pero mira, ella se veía espectacular Yo adoré el color muy lindo, el maquillaje espectacular Todo lo que se hizo, todo lo que se puso, cómo lo vendió El diseño en sí, era de muchas propuestas, muy editorial, muy couture Yo la verdad que yo me la viví full de piapa Divina La cual te voy a decir que no me gustó para nada en absoluto Yo, hermana, hasta me molesta un poco Pero no me gustó en absoluto El cabello me encanta El cabello, mira, lo amé El cabello está precioso Pero el trabajo en sí No me gustó para nada La ejecución y el diseño, ni bueno Muy poco diseño El rostro, el maquillaje, menos O sea, no me gustó para nada Yo el maquillaje, considerando la edad Porque cuesta mucho a veces La gravedad te está llevando todo para abajo Yo creo que fue un maquillaje decente Me parece que es el mejor que le he visto hasta estos dos episodios Ay, porque el anterior estaba Muy malo Mátenme El pelo muy perro, tan perro Que no iba para nada con aquello Era un pelo muy bueno Así es Probablemente Excelente Probablemente se lo donó la hija, la Envy Perú Porque es muy de los pelitos que a Envy le gusta llevar Aquel pelo no tenía nada que ver La propuesta estaba linda A mí me gustó Sobre todo por el detalle de tantos botones Pero, teniendo en cuenta de que era un reto de diseño De confesionarlo tú desde cero Ahí no había nada Ahí había cero trabajo Yo digo me Yo digo net, hermana Y seguimos con Vivaldi La única con habilidades, hermana Con la máquina Y se vio, se vio Me gustó bastante Esta mezcla de estampados Creo que estuvo muy bien hecha Un cabello que si tú quieres Es una onda como muy desprolija Pero tiene que ver Totalmente con el concepto Que ella nos trajo Siento que es Es muy delgada Y, hermana Quiero su dieta O sea El calzado De AliExpress Me encanta Porque lo tengo en mi lista De favoritas De hecho Ay, maldita Ya los tiene Te juro que Que me gustó bastante El único detalle Es que la parte inferior Del calzón Hermano Yo creo que le quedaba Como que muy grande No, está muy delgada Que ni lo llena Sí, sí Pero de ahí Me gustó mucho La propuesta Lo hallé Demasiado Safe Teniendo en cuenta De que ella cose Porque al final Se pegó Dos trocitos de tela Uno en cada pezón Se puso aquel bloomer Aquel pañal de vieja cagona Y después Sí, la capa icónica Aquella cosa muy linda Pero al final Fue coser una con otra Y hacer aquello Y ya Dale y vete Siendo ella La única Que cosía Ella iba a traerme Una cosa mejor Yo no lo hallé Feo Es algo que Obviamente Además Siendo ella tan delgada Por supuesto Que se le va a ver Espectacular Pero no, mi amor Si tú coses Yo no te acepto Que tú no me parezcas A mí así Para mí fue vergonzoso A pesar de que Le tiraron muchas flores Yo le hubiera tirado Una lata de mierda Porque yo creo que Fue una falta de respeto Que ella Siendo la que cose Haya presentado Eso en la pasarela I'm sorry Y fíjate que Y fíjate que Eso que tú dices Es verdad Te apuesto que Le quedó muy claro Porque la siguiente Participante Le hizo así Mira hermana En el hocico Porque la condesa Llega con este modelito Que a mí me encantó A mí Hermana No hombre O sea Me dio vuelta La cabeza De 360 Como el exorcista Me encantó Pásame por encima O sea Ella me encanta Qué seguridad Me encanta Me encanta La línea del cuerpo Me encanta Ese cuello tan largo Los hombros súper abajo Me encanta mucho Esta mujer ¿Sabes? O sea En esta pasarela Dije Guau De verdad El rostro Incluso Incluso la peluquita Así cortita De Pamela Me encantó Es que Ella tiene La cara Para ponerse el pelo Que ella quiera Lo que quiera O sea Guau De verdad Me gusta mucho La condesa Aunque siento Que su personalidad Es como un poco más Chiquita Como para el formato ¿Sabes? Siento que no es como Es como Unipelionera Ajá Es como muy introvertida El outfit ¿Qué te puedo decir? Yo lo vi No, no, no Y yo dije No, no, no Esto no puede ser posible Dime Cómo esta mujer Se hizo esto Esta mujer Yo no sé Esta mujer Está metiendo trampa Ella trajo eso En la maqueta de la casa Aquello estaba tan bien hecho Aquello estaba tan perro Pero además Aquella idea tan divina Que ella tenía Y la pudo llevar A la realidad Es lo que tú dices Aquello se veía Couture Se veía high fashion Total De diseñador Eso es una pieza Que yo veo A Jennifer López Pagando 20 mil dólares Por ponérsela A pedir un premio Te lo juro Que esa niña Se veía épica Espectacular Espectacular La verdad Y me encantó Hermana Vanessa Von Carter La cual Ay, ¿qué te puedo decir Hermana? O sea Dentro de todo Me gusta Siento que fue Un poco Como un poco cargado Al principio Como que tuve que ponerle Prestarle atención Para poder entender Lo que eran las piezas Pero me gustó también Su idea En la pasarela ¿Me explico? O sea Tiene una idea Súper clara Súper buena Bien aterrizada De inicio a fin Esa onda Del mosquito ¿Sabes? Fabuloso Tanto a El juego con el spray O sea Creo que estuvo Súper Súper bien hecho La verdad me gustó Me gustó bastante En ejecución Espectacular Tal como tú dices Ella supo venderlo Desde el momento En que salió Hasta en el momento Que se regresó Y se fue El look A mí me gustó mucho Creo que fue La segunda mejor propuesta De todo lo que salió Creo que después De The Countess Ella obviamente Era la más épica Se veía bien Había silueta Lo vi enriquecido Y no sé Yo te lo juro Que a mí Me súper encantó Yo la adoré Yo me la viví Que yo dije Esta mujer Me está dando A mí también Todo ese aire Que necesito La señorita Misqueta Minaj Fíjate que Ella Ay no sé Se me hace como muy fuerte Me gusta De hecho Es la única Que yo ya seguía Antes de la competencia La seguía de Instagram Qué perra tú eres Mamá Pero tú acosas A las dragas De medio mundo No Fíjate que Solo sigo algunas O sea Las que voy como encontrando Y las veo Y digo ¿Y cómo tú las encuentras? Yo no sé Cómo encontrar Ay no sé Pues es que de repente Hermana He coincidido He coincidido Como a través de likes O sea que a veces Me dejan likes Y me meto a ver Quiénes son Y me gustan Y digo Ay seguir Y así Y cosas así Ajá Me gusta Siento que es muy segura Fuera de drag Me encanta Creo que es un bombonzazo Es un bombonzazo Un perro macho rico Que nos penetra Y nos viole Ojo Recuerden que esto Siempre es comedia Para que se rían Y sacarle la risa En la cara Que la cosa está mala La cosa está mala No queremos después Y nosotras Hermanas Y nosotras No somos De ese tipo De personas Pero bueno En fin Ahora todo bueno Dando cosas de yoga También Pero no Claro que no En fin Hermana Fíjate que ella Me gusta Siento que es muy segura Pero Desmenuzándole El atuendo O sea Como que no vi Una propuesta De diseño Muy impactante Me gustó El trabajo El resultado Por la cuestión De lo complejo Que fue trabajar Porque ella agarró La sombrilla Y lo que traía En la parte inferior Lo hizo con la parte Del material De la sombrilla Y sé que eso es complicado Y se veía una pieza Pues muy bien Bien ejecutada Sabes El cabellito No es como que Mi favorito Pero funcionaba Muy bien Con el atuendo Que logró Así como el maquillaje Entonces te puedo decir Que no fue mi propuesta Favorita Pero estuvo Bien ejecutada Y también fue De las que también Estuvo bien vendida A mí No me gustó Nada Ni maquillaje Ni pelo Ni outfit Pero yo considero Que los jueces Estaban conscientes Del material Tan duro Que a ella le tocó Trabajar Y como lo pudo Ejecutar decente Creo que por eso La salvaron Pero el maquillaje La verdad Estaba muy como Que no le dio tiempo El pelito aquel Ay no Que desastre Un asco Y entonces El look Si bien Se ve Que le costó Pero Parecía Un traje De acróbata Parecía Un traje De un artista De circo De alguien De Cildu Solé El futuro El futuro Compañero tuyo Para el Red Robbie Duo Haciendo los Aéreos Estaba muy Es mi nuevo Dua hermana Ella Estaba muy de circo Y Lo otro Que odié Por último Fue La silueta Si tú Tienes un cuerpo Como ese Tienes que ponerte Un poquitico De cuerpo De ayudarte Con la esponja Porque Ella Está delgada Pero sin embargo Está fit Entonces No luce igual Como por ejemplo Por ejemplo Como te pudiera Pasar a ti No es lo mismo Una flaca No es lo mismo Una flaca Palo Que sale natural Y luce perra Porque está Palo Pero a él Pero a él No le luce Él tiene que usar Cuerpo Entiendes Porque Él No es Es delgado Pero no es De ese tipo De delgadez Es una delgadez Crossfit Es una delgadez De espalda De abdomen De pecho De brazo Y entonces Ayúdate Ayúdate Mami Si estás viendo esto Que a lo mejor Entiendes una verga El español Pero igual Google translate Hermana Que de igual manera O sea Pon tú que use Dollys Pero tiene que Meterle la cantidad Suficiente Para que pueda Obviamente Hacernos la fantasía Pues Correspondiente ¿No? Pero bueno En fin Tiene tarea La tía Keta Y seguimos con Love Masisi La cual Ay hermana Yo esperaba mucho más Te lo voy a decir Esperaba mucho más De esta mujer No sé por qué Desde un principio No sé La tenía en mente Como que iba a salir Muy fuerte Muy perra Y me fui para atrás La chanclita No me gustó Para nada El concepto Y el diseño No hermana Bueno a mí Lo personal No me gustó Tampoco El maquillaje No hermana Creo que tampoco Es su habilidad El maquillaje Las greñas I'm sorry for you Everybody La actitud Peor Te explico O sea no había Ni cómo ayudarla Así que Ayúdate Que yo te ayudaré Pero hermana No O sea yo la sentí Muy apagada Y lo que me acabó De totalmente Bajar toda la emoción Fue el discurso De Ay es que no confío en mí Estoy harta De esos discursos Hermana Harta Lean el secreto Lean no sé Que tengan que leer Pero hermana No Estoy harta De ese discurso No sé tú Pues mira Que yo soy tan pendeja Que yo te lo juro Que hasta Lagrimé un poco Porque 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 se lo sentí Genuino Sabes lo que te digo Yo siento Yo siento Que ese discurso A veces la gente Lo emplean Y tú sientes A veces llega la vibra De cuando lo están haciendo Por intentar Salvarse el culo Entiende Como que es un poco falso Pero ella tiene algo Ella a mí me transmite Una cosa Que Que yo le creo Yo le creo Yo la sentí genuina Y Y te lo juro Hasta Yo sí te creo Y te juro que sentí por ella Sí Sí sentí por ella Me dio Me dio Me llegó Ella sí me llegó Te lo juro Sí A ella sí se lo compro Mira Qué horrible Un maquillaje muy desprolijo Muy malo El look Aquello Daba pena Hasta Miyoki Me hace algo mejor En media hora Si lo pongo ahí Yo a Miyoki Le quito la cortina del baño Y le digo Miyoki toma la cortina del baño Hazme algo Fui black Y Miyoki sale Mamá Mira Pa 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 Divina Entonces Pero ¿Por qué creo que la salvaron? Número uno Porque Te digo Fue muy genuino Lo que ella contó Y yo siento de que Le quisieron dar un chance Por la historia de vida Y por lo que ella comentó Y número dos Creo que fue Por el hecho de que ellos También vieron Que por lo menos Ella Estaba en paz Y estaba Consciente De la mierda Que estaba haciendo Claro Sé que a veces Hay mucha gente Muy delusional Que están haciendo su outfit Que es una porquería Y creen que aquello Lo que va a salir Es una cosa De Haiku Turo No A mí me gustó Que en el War Room A mí me gustó Que en el War Room Ella estaba consciente De lo malo Que le estaba quedando Y aún así Estaba en paz Lo aceptó Tragó Y siguió La Reggie B O Reggie B Reggie B Mi marido Ay hermana Todo tuyo Fíjate que yo La siento muy segura Demasiado segura Al hablar Y yo dije Vamos viendo Vamos viendo Que nos va a traer Porque ya había estado Ahí en su instancia Media De te vas a tu casa Y hermana No Que cosa tan fea O sea Nuevamente Nada más se amarró Aquí en la parte de atrás La La colchita esta Del sleeping bag El pelito Pues bueno O sea No está mal Algo Pues safe Honestamente Era un shake and go Safe Total Esta peluca No tenía nada De trabajo Nada 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 Lo sacó de la bolsa Nada más le pasó Un poquito de cepillito Así la bombeó Se la puso Y vámonos Para un runway Para un runway No A mí me perdonan La mía Porque yo estoy En la sala De mi casa Sentada Haciendo lo que me sale Del bollo Pero para un runway Que me achicharren Antes de yo ponerme Algo así Estás loca niña La verdad Que sí Está A mí no me gustó Para nada Ni la bota No me gustó Para nada Hermana Yo lo sentí De verdad Que no El pelo Vuelvo y te repito Horrible El maquillaje Horrible No estaba mal Pero tampoco estaba bien Creo que tiene que Bueno es que se le nota Yo creo que tanto ella Como Love Mas Sissy Son como que De las más jóvenes Creo que Love Mas Sissy Lleva haciéndolo Tres, cuatro años Y Reggie B Creo que lleva Como solo dos Eso se les perdona Porque uno No se hace una cara Maravilla De la noche a la mañana Lleva tiempo Para perfeccionar La técnica Y para conocerte Tu rostro Porque no todo el mundo Tiene la cara igual Y el Office sí Estuvo malo Fue el peor de todos Muy malito No Pero No te vendió Un storyline No trató De echar una lágrima Ella estaba Como que aceptando Que venga Lo que tenga que ser Ella estaba Muy confiada De que Si iba para el Lipsing Se salvaba Porque ella era perra Y entonces Como no Y vemos No demostró Como ese fuego Y creo que por eso La mandaron Pero yo tampoco Considero Que fue la peor O sea que para mí El Baron Era Love My Sissy Y Ivy Yo hubiera dejado A A Tabitha Ajá No está bien Para nada me gustó No pero no Yo lo hubiera dejado A Tabitha Y a Love My Sissy Y a Love My Sissy Pero bueno Por ahora Tenemos Ivy Versus Reggie V Yo hermana Que te puedo decir Lo que vi Yo no sabía Realmente a cual irme Yo hubiera dicho Ay ya las dos de una vez Pero Hay que elegir a una Entonces Por mi parte Estuvo bien que Se fuera Reggie V Si totalmente De acuerdo Yo considero De que Las dos Quizás Por lo que traían Puesto Se veían Como con mucho Desespero Claro Sin embargo A la hora de interpretar Ivy se la comió Porque Ivy Supo vivir La canción Transmitir emociones Y Estaba al mismo tiempo Ese toque Femenino Ese toque Sutil Porque al público Claro La verdad Eso es lo que le gusta ver Reggie V Por su parte Tiene más energía Pero es lo mismo Que te comenté La semana pasada Que si Se sabe hacer los trucos Se sabe hacer esto Lo otro Para aquí Para allá Para adelante Para atrás Se cueva en el techo Pero es tosca Y como mismo La vi de tosca La semana pasada La volví a ver Súper tosca En esta oportunidad Ella tiene que suavizar Los movimientos Una drag Claro Que baile así Tan robot Tan camionero Nunca Por perra que sea Le va a gustar De verdad A un público Y eso Se los digo yo A ustedes Y hago una ¿Cómo se dice? Una apuesta Una drag Puede ser linda Puede tener Cuerpo Buenos looks Lo que sea Pero yo te digo A ti Que a la hora De la verdad De pararte En un escenario Tú haces un show Saliendo tan machonga Y te juro que El público No le vas a gustar Y no le vas a gustar Tampoco al promotor Ni le vas a gustar Al dueño Y te van a decir Mija Toma su dinero Y chao No venga más nunca Hay que Uno tiene Uno tiene Que poner Ese toque De mujer O sea Siento que Sobre todo Es como un poco Aparte de brusco Siento que es como Sucio Lo que intenta hacer Entonces eso también Es como que Otra tache Que es en lo que yo Más como que más Le pondría como Yo énfasis ¿Me explico? Entonces siento que Tiene poco tiempo Está bien O sea Son procesos Y tiene aún mucho Por hacer Porque a la chica Se le ve Que tiene ganas Tiene deseos Y yo sí le auguro Un muy buen futuro Lo bueno de todo Es que ella aceptó Su destino Aceptó la derrota Se fue feliz Se fue contenta Y es lo que cuenta Pero bueno Por hoy Creo que ya no nos queda Más nada que decir Salvo que esperar A que ya nos llegue El capítulo 3 Que va a ser El Snash Game Vamos a ver Qué pasa Te amo ¿Qué hay de bueno? Cuéntame Próximo 26 y 27 Si no me equivoco Voy a estar en Ciudad Juárez Allá nos vemos Amigos de Ciudad Juárez Estaba yo pensando Estaba yo pensando Y yo dije Nunca hago eso Y es algo que debiera estar haciendo En cada uno de los videos Y es lo siguiente Señores Este es mi canal principal Pero yo tengo otros dos canales Así que por favor Consideren visitarlos Si les gusta el contenido Suscríbanse Tengo uno que se llama Anika Gamer El link va a estar en la descripción De este video Que ahí juego Y bueno Para que vean los desmadres Que hago Porque nunca entiendo Ni vergas Es todo un show Es un circo Y tengo también El Coven de las 3 M Que es en mi canal Donde mientras narro Historias tan sórdidas Que ustedes algunas Sé que ni las van a poder escuchar Porque se van a vomitar Pues yo me voy maquillando Así que abajo también va a estar el link Visiten esos dos canales El Coven de las 3 M Anika Gamer Y nada Porque mi amor Yo soy una mujer Que no soy de un solo canal Yo tengo varios Se sabe hermana Uno por Corona No tengo hombres Pero tengo canales Nos vamos entonces Mi corazón se va a Guadalajara Te amo mi coneja Y el mío así Ese hasta allá Hasta Miami hermana Bye Siganos por Instagram Anika Lecler Y Genesis.com Ay sí Un apoyar Un comentar Chao chicos